Buenas, aquí nos encontramos nuevamente y como les había prometido, vamos a comenzar tranquilamente con una parte del baño que es el inodoro. Es importante que sepas que antes de comenzar la limpieza, debes de tener siempre la protección contigo, o sea, usar guantes, nunca use las manos hacia el descubierto cuando vayas a hacer la limpieza específicamente del baño, en todos los tres puntos, tanto el inodoro, el lavamanos, como la tina de baño. Así que, es primer punto que te voy a regalar, nunca dejes de usar protección. Tengo algo por aquí, que es lo primordial que debes de saber usar. Guantes, siempre usa guantes en las manos. Si es posible, de un cuarto, que viene siendo hasta la mano, y hasta la muñeca, que despase la muñeca, ese es el específico, el mejor que yo utilizo es este, porque hay unos que llegan solamente a la muñeca. Aquí te llega a la muñeca y un poco del antebrazo, como es el ejemplo de este. Si te pongo el ejemplo, para que tengas una mejor idea del grandor, de lo grande que es el guante que vamos a utilizar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque esto te protege más. Recuerda que vas a trabajar con algunos productos y algunos problemas que vas a encontrar de vez en cuando en el inodoro, manchas, residuos, y bacterias que se acumulan en ese momento, cuando no se hace una limpieza general, no se hace una limpieza continua, dentro de lo que es, o lo que es específicamente aquí en el inodoro. Te voy a mostrar más luego, para que sepas cómo hacerlo, pero estos son los tips principales. Primer punto, no olvides, no olvides nunca eso. La protección. Guantes, y si es necesario, usa mascarilla, pero no creo, todo depende del área donde vaya, pero siempre es lo primordial. Guantes, así que vamos a ver cómo sigue con la segunda parte de la limpieza.